El Ya se ve tan bonito Ahora sí, ¿ya viste tu blog? ¿Eh? ¿Te gustan las fotos o las lees? Pero es que la tengo que ver en otra copia ¿Cómo crees? Haciendo cuadritos arreglados, ¿no? ¿No nos sale? ¿No? ¿No me hace por qué? ¿No? ¿No me hace por qué? Recurrimos los pueblecos, haciendo fotos sin piedras. Pagar se nos ha hecho ya un tic, para regalarte un tic-tic. Click click click, click click, click click click, click 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 por ahí es el efecto clic clic muy bien perfecto